de la ciudad de Guadalajara. Vamos a enlazarnos rápidamente con nuestra compañera Luisa Velázquez. Ella tiene detalles precisamente de lo que muchos guatemaltecos están al pendiente. ¿Cuál es el procedimiento del bono familia? ¿Cuáles son las cifras que manejan las autoridades? Luisa, vamos contigo. Buena tarde. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Y el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, se refirió acerca del requisito que se debe de cumplir para que los millones de guatemaltecos que han sido beneficiados con el bono familia reciban su segundo pago. Sin embargo, también señaló que no solamente quienes vayan a recibir este segundo pago deben de realizar este proceso, sino también quienes estén en espera del primero. Sí, esto es sumamente importante. Queremos invitar a toda la población guatemalteca a los hogares que ya son beneficiarios de bono familia para que por favor nos ayuden enviando la palabra bono pago al 2020. Ahí recibirán un pequeño formulario de priorización de datos que consta de seis preguntas muy simples de contestar. Estas seis preguntas lo que nos permiten es obtener mayor información de cómo está constituido sus hogares, es decir, si hay adultos mayores, si hay personas con discapacidad, si se consideran en situación de extrema pobreza, si se consideran un hogar monoparental. Esto es importante porque esta es una información que con las reformas que el Congreso de la República hizo entrar en vigencia el 10 de junio, nosotros tenemos que acatar estas reformas y esto precisamente lo que nos permite tener esta información. Esto es fundamental para todos los beneficiarios de bono familia porque la actualización y priorización de esta información nos permite seguir con el procedimiento para trasladar el segundo aporte a todos los beneficiarios, es decir, tanto a las personas que ya han recibido un pago como a los que están pendientes de recibir ese pago o los que ya están esperando el segundo aporte. Por eso, les recordamos y les pedimos nuevamente que envíen la palabra la palabra bono pago al 2020. Es importante mencionar que este proceso se está realizando derivado de las modificaciones que realizó en su momento el Congreso de la República. Sin embargo, al llenar este formulario es importante recalcar que no incide en que las personas no puedan volver, no puedan recibir el segundo pago del bono familia, sino solamente es un requisito que se debe de cumplir por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Asimismo, el ministro indicó que aunque no existe una fecha límite para ingresar este mensaje de texto, pues él exhorta a los guatemaltecos a que lo realicen de una manera pronta, ya que esto agilizará el segundo o primer pago del bono familia con el cual están siendo beneficiados millones de guatemaltecos. Por esa información, regreso con ustedes al set principal.